Amanda García González, la magistrada federal que votó a favor de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, es tesorera de una empresa agropecuaria que supuestamente ha sido utilizada para defraudar al menos a 11 personas por casi 70 millones de pesos. El encargado de captar los recursos que según denuncias son estafados a los inversionistas es su pariente Alberto Limón Lazon González, quien funge como secretario del mismo tribunal y se presenta como familiar de la magistrada. Al mismo tiempo, es socio y presidente del Consejo de Administración de la empresa agropecuaria denominada Corporación Rancho San José. Demandas penales y mercantiles dan cuenta de al menos 11 personas defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, de acuerdo con sistemas de bases de datos de información legal y judicial. Según la información recabada, las personas defraudadas habrían entregado a Limón Lazon González cantidades que van de los 460 mil a los 22 millones de pesos entre 2017 y 2022. La magistrada Amanda García González, por su parte, omitió informar de su participación en la Corporación Rancho San José en la declaración de situación patrimonial y de intereses que presentó ante el propio Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, llama la atención que la magistrada haya votado junto con sus pares del tribunal, Rolando González Licona y Eduardo Baltasar Robles, el desbloqueo de las cuentas de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien unas horas antes había sido declarado culpable en una corte de Nueva York. Cabe mencionar que como magistrada, Amanda García González obtiene del erario más de 5 millones 670 mil pesos al año, es decir, en promedio, gana más de 472 mil pesos al mes. Por otro lado, su familiar Limón Lazon González se lleva más de 1 millón 786 mil pesos o en promedio 156 mil 374 pesos cada mes. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea.